¡Me encanta esta parte! ¡Está a punto de cortarlo por la mitad con un taseo! ¡Anika! ¡Anika! Ah, no está aquí. ¡Anika! ¡Te estoy viendo, vamos! Hora de acostarse, cariño. Pero quiero saber cómo termina. Sabes que debes acostarte. Además, has visto esta película cientos de veces. ¿Solo unos minutitos? Puedes acabar de verla por la mañana. Echo de menos a Max. Por supuesto. Y pronto volverá. Oye, y cepíllate los dientes. Pero quiero esperar a Eric y la sorpresa. Vas a ver la sorpresa, créeme, por la mañana. ¿Por qué pueden quedarse los demás? Anika, eres la pequeña. Necesitas dormir más. Odio ser la pequeña. Buenas noches, Nika. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Eric. ¿Quién es esta? ¿Es la sorpresa? Dejaremos tus cosas aquí, ¿de acuerdo? Y te presentaré a la familia. ¡Yo soy familia! Espera. ¿Eso quiere decir que no tengo que irme a la cama ahora? Puedes quedarte un poquito más, Nika. No te conozco, pero ya me caes bien. Vamos. Chicos, prestadme atención, por favor. Escuchadme. Esta es Evie. Evie, estos son todos. Te presento a Tess. Le encantan los libros y leer y... Leer libros. Jake dibuja. Comics. Sal es inteligente. Vaya, todos son inteligentes, pero él es súper inteligente. No, no soy tan inteligente. Vale, puede que lo sea. Y ella es Kate. Puedes llamarla mamá. O Kate. Lo que te haga sentir más cómoda. Y bueno, falta por presentarte a Anika. Es genial conocerte, Evie. Bienvenida. Todavía falta Daniel, que está haciendo prácticas de policía, y Max, que estará fuera una temporada. Caramba, es una familia bastante grande para recordarnos. ¿Evie va a mudarse aquí? Por favor. Bien. Al menos una temporada. Todavía tenemos que resolver ciertas cosas, pero... Sí, se quedará con nosotros. ¡Bienvenido! Y ahora, ¿por qué no le dais a Evie la tradicional bienvenida de los Hunter? Así que Kate y yo podremos hablar un momento. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!